Mi cáncer de mama, que fue diagnosticado en el 2017, está totalmente relacionado con mi actividad de montaña. Vuelvo a este cerro, al San José, después de 40 años, desde la primera vez que lo subí. No sé qué va a pasar, me tiene ansiosa, que ya 40 años después el cuerpo está más cansado, tiene más kilometraje, entonces la respuesta física no es la misma. Y ahí quiero estar a la altura del desafío. Siento que la cordillera de los Andes es mi casa, es mi lugar, es mi orientación. Es una compañera de vida para mí, se ha transformado. Es un personaje. La cordillera siempre tiene una sorpresa escondida, lista para ser descubierta. Hay como tantos mensajes. Y eso es el milagro de la vida y de la existencia, que está ahí para ser cuidada, para ser disfrutada. Y una parada como a los 4.100. Sí, por ahí ya encontramos agua ahí. Entonces nos podemos abastecer de agua en ese punto. Y desde ahí comienzan las pircas para arriba. Entonces ahí nos podemos ir viendo cómo nos sentimos y todo. Y ojalá llegara a 4.100 porque hay como una pequeña explanada donde debería haber un poquito de nieve también para poder derretir y tener para todo lo que es mañana, para la tarde a cumbre, todo lo que se viene. Perfecto. Llegué al montañismo por una casualidad y me quedé ahí y llevo en esto casi toda la vida porque llevo 40 años en la montaña. El peso de un cáncer y el tratamiento de un cáncer es un camino súper solitario. Estaba en un proceso de vida súper difícil. Sentía que solamente caía un abismo, no tenía cómo salir de ahí. Y se me ocurre que cuál es la distancia opuesta al hoyo en que me siento. Y ahí surgió como, bueno, lo más lejano, lo más fuera de tus posibilidades era intentar el edres. Hay hoyos grandes y entonces como no sé si es que confiaría en ese. ¿Por qué eso está justo en una capa pequeña de roca sobre el hielo? Las rutas que están marcadas son más rutas de invierno y cambian harto con el verano. Se acaban las nieves, entonces las rutas que van por nieves después se convierten en rutas muy difíciles en verano. Así que como la ruta no se ve fácil, hay harto desprendimiento. Yo creo que mañana lo importante para que no pase nada es, bueno, salir obviamente con casco desde acá y estar súper atento a las caídas de roca porque nos vamos a ir a meter allá, o sea, ahí a la quebrada. Nos metemos por un costado del glaciar, ¿cierto? No entramos al glaciar al principio. Vamos a traversear una lengua del glaciar. Para salir al otro lado. Es la que estuvimos mirando todo el rato. Ah, para allá, sí. Yo fui a pedir apoyo económico cuando no tenía pelo, andaba conturbante, tenía una cara oncológica. Caminaba muy poco porque el cuerpo te pesa, el cuerpo se debilita mucho. Eres un paciente oncológico y yo estaba pidiendo que me pudieran financiar una expedición al Everest. Era bien raro, por decir lo menos. Sin esta enfermedad, yo no me habría planteado jamás ir a un 8.000. Mucho menos a los 54 años. ¿Para qué quiero subir un 8.000 a los 54 años? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo estás? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo estás? ¡Mamá, felicitaciones! ¡Mamá, felicitaciones! ¡Mamá, felicitaciones! ¡Bravo, Pachi, bravo! Lo que me llama de la montaña es la paz que me da. La tranquilidad, el tiempo conmigo. Parece que hay algo en mirar el mundo desde las alturas que nos llama la atención a los seres humanos. No tengo la sensación de transformarme en dueña de todo lo que veo, sino que de ser parte de esta cosa tan grande. Así como el San José no fue mi primera montaña, no creo que este San José, 40 años después, sea mi última montaña. Esto va a ser como un retiro de los elefantes. Solo sabes cuándo ya es hora de quedarte en la casa. Pero parece que todavía no me toca. La verdadera foto de cumbre, como nos enseñaron y yo también trato de transmitir, es la que te tomas con tu equipo en el campamento base. Porque es la ida y la vuelta, todos vivos. Ese es el abrazo, esa es la verdadera foto de cumbre. Y la cordada es el universo. No sé cómo explicarlo, pero es el conjunto íntegro, íntimo. Y cuando vuelvo de las alturas, encontrarme con este jardín, con cada detalle de cada una de estas flores, es el premio. Sin duda que 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 es el premio.